ahora hay muchas sospechas después de los audios de rubiales y pique de que el barcelona tenga que ser sí o sí segundo y esta jugada pues ayuda un poco alimentaria soy es que víctor de ellas hizo un penalti y en mi opinión clarísimo sólo hay que ver el estado de del tobillo de green man que la verdad que se le ven los tacos clavados y en el empate ante el atlético madrid pues yo creo que fue una jugada muy polémica también debutó el hijo de semeone pero bueno vamos a hablar primero de esto se le ve la sangre la única duda es que quizás y que víctor díaz llega antes al balón pero es que con esa forma de entrar yo creo que aunque llegue antes al balón no deja de ser una agresión y un peligro para el tobillo igual que le hizo esa herida se lo puede haber partido por la mitad en varios trozos una exageración pero bueno y en esta imagen que os dejo con clases en la que mejor se ve así que se ve que toca balón pero gris man ya se está preparando para el dolor y él entra con todo puede pasar cualquier cosa va al balón pero también al tobillo de gris man y bueno así que tiene que entrar claro porque está defendiendo los intereses de su equipo pero yo creo que en este caso y más saliendo sangre pues el penal tira claro y vamos a hablar ahora del debut del hijo de semeone como hemos dicho en este mismo partido en el minuto 90 creo que faltaban 15 segundos para el minuto 90 y ha jugado en la tiempo de programación ha jugado el hijo de semeone no es para nada enchufado además su reacción ha sido diciendo unas palabras bonitas como que era su sueño por instagram para nada así enchufado ha hecho muy buen yo creo que de hecho la ha perjudicado ser el hijo de semeone lleva 20 goles en el filial del atico madrid a conseguir ascenso con su equipo yo creo que se me pone pues a esperar un poquito más de lo que hubiera sido con cuatro jugadores para darle minutos y eso semeone giuliano el hijo tiene 19 años el delantero y está muy contento aunque sea aunque haya jugado cinco o seis minutillos pero la verdad es que yo creo que que la temporada que viene aunque semeone siga en el banquillo sea su padre pues puede ser la de empezar a subir al primer equipo en la segunda red y la primera red se le queda muy pequeño de hecho estuvo a punto de fichar por el real zaragoza y bueno pues esta ha sido la reacción de un sueño cumplido y gracias a todo de jane lucas simeone y desde aquí le le auguramos un gran futuro y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.